Eso es para recordar y quiero ver a toda la gente que está hasta atrás Y mi gente de aquí enfrente Llegó otra vez El límite Muy bien ¿Ese es alemán? ¿Si se acuerda? ¡Venga! Hay dos recitos como un buque a puente Traeamos y bailamos hasta calentarnos Y nos dimos besos Y nos dimos besos Toda la noche Ay, papacito, ¿cómo olvidar que esa cita no se viera? A la primera ¿Sabes qué te quiero? A ver, mi niña Una vuelticita, venga ¡Oh, sí! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡A mí! ¡Ajá! ¡Me, me amo! Ay, papacito, cuando bailamos tú Yo me pegadí los tomados de la mano ¿Sabes qué te quiero? ¿Qué te quiero? Es que yo Mira la raza como Desgrave, seguro ese les gusta Sí que les gusta Mira cómo gozan ¡Qué bien cómo gozan! Me, 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 solo me ian Así Me, me amo, me, me, amo ¡ajá! Me, me amo, me, amo Oh sí, me déjalo, me déjalo, ajá, 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 ay, mamá Siento movible, haz la demás, mira cómo me pongo con tu respirar Mete la cadena, hazlo circular, sí, me déjalo, me déjalo, ajá, sí Me déjalo, me déjalo, me déjalo, ay, papacito, cuando bailamos tú y yo muy pegados Los tomados de la mano, la gente nos mira, porque les gusta Una mano arriba, venga, ay, 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 ay Oh sí, me déjalo, me déjalo, ajá, ay, 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 ay Sánchez como es el ruce muy pequeño ¡Manos arriba, todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡Vuelta la cantera! ¡Ah, ya la girará! ¡Todos bailando! ¡Todos montzando Monterrey! ¡Arriba una mano, venga! ¡Todos estiradotados! ¡Todos arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias!